¡Ay, ese chamo es un partidazo! ¡Lo amo! ¡Exacto! Aquí en Radio U por la Mega vamos a estar conversando hoy con una persona muy querida y muy conocida en el mundo de la fotografía, pues viene a hablarnos un poco acerca del Centro de Investigación y Estudios Fotográficos, pues que están realizando el relanzamiento en este momento y están ofreciendo distintas oportunidades formativas con nosotros. Está por aquí Leonardo Leo Álvarez, quien es fotógrafo, es egresado de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y es fotógrafo de Roberto Mata, taller de fotografía y bueno, nos hemos encontrado en un montón de sitios y es un súper crack. María José, por tenerme por acá. Todo muy bien, vale. Encantado de estar aquí con ustedes, que además, bueno, te sigo por todos lados, ¿no? Bienvenido, bienvenido, Leo. Gracias, Leo. Una pregunta. Cuéntanos este espacio que forma parte del Centro de Artes Integradas en la Montaña Creativa. ¿En qué estás trabajando ahorita y que nos cuentes? Te cuento. Este es el CIER, ¿no? Es un lugar que pertenece al Centro de Artes Integradas, el Centro de Artes Integradas de la Colina Creativa, donde está la Escuela Nacional de Cine, donde está la Escuela... El Integral del Ávila. Hemos transmitido desde allá. Sí, sí, sí. Claro, está el Colegio Integral del Ávila, que tiene una radio... También transmiten allá. Había una academia de DJs. No sé si todavía había. Una academia de DJs que en este momento creo que está... no está operando. Yo creo que están como en receso. Sí, sí. Tienen toda una historia, pero todo relacionado con las artes, ¿no? De hecho, hay un... En la Colina también funciona el Centro de Artes Integradas, que es donde funciona un taller de orfebrería, de pintura, de danza, de teatro para niños de comunidades vulnerables en Venezuela, que de hecho, una de ellas, de los que asisten, son... En Arroaguirre. En Arroaguirre, exactamente. Qué maravilla. Y ahí, dentro de todo esto, está el Centro de Estudios e Investigaciones Fotográficas del CIEF, que es una escuela de fotografía realmente, que había estado un poquito de capa caída con todo esto de la pandemia, de los cursos en línea, y lo retomamos el año pasado. Decidimos modificar todo lo que son los pensums y armar lo que para nosotros se ha convertido en un Dream Team, un grupo de 20 fotógrafos de primer orden venezolanos en todas las especialidades. Eso. Y estamos arrancando justo el primer diplomado el día de hoy. Qué maravilla. Bien, felicidades. Sí señor, gracias. Eso es una buena noticia. Pues sí lo es, porque yo quisiera saber qué proceso han vivido para poder hacer este relanzamiento del CIEF. Ha sido complejo, ha sido... ¿Qué ha meritado todo esto para que hoy se haya relanzado este curso? Mira, te cuento un poquito. Realmente estamos como redescubriendo, relanzando lo que es el pensamiento del fundador de ese Centro de Artes Integradas, que es El Salvador y Triago. Él ya en 1970 hablaba de la cultura como un elemento necesario en la educación para poder formar ciudadanos íntegros, ciudadanos completos. Un poco en ese mismo espíritu hemos querido conseguir a los fotógrafos de mayor, mayor, mayor de verdad jerarquía que tenemos en el país, pensando no solamente en sus facultades técnicas o sus conocimientos técnicos o artísticos, sino que además son personas íntegras, personas que están comprometidas con esta posibilidad de sentir y creer que podemos hacer país a través de las artes. Entonces con la fotografía pasa algo importante, que lo comparto con los oyentes, que es que cualquiera puede hacer fotografía. Yo quería decir algo. Tú cuando quieres hacer música necesitas tener oídos, si no vas con oídos, te ha fregado, no hay guaguancó. Claro, pero en fotografía tú necesitas tener... Ojo. Criterio. Necesitas tener... El ojo se forma. Se puede formar. El ojo se forma, el ojo se forma. Realmente lo que necesitas es la necesidad... De documentar el momento. De documentar y ser capaz de conectar tu mundo interior con el exterior. No es un requisito. Fíjate que de hecho uno tiene muchísimos fotógrafos, la mayoría de los fotógrafos que yo admiro en Venezuela mucho, fotógrafas que la tenemos aquí alguna, Laura Morales, Ari Cubilla sí vive de esto, pero Mariana Mendoza son personas que no viven de la fotografía, que hacen fotografía como una necesidad expresiva, artística y creativa, pero no viven de la fotografía. Leo, ¿cómo llegas tú? Estudiaste Derecho, pero hoy en día yo creo que tu labor es la fotografía, sin duda, ¿no? ¿O tú también trabajas en el área de Derecho? Totalmente, no, no, no. Nada que ver. El Derecho se acabó para mí en el 99. He vivido como siete vidas, ¿no? Una fue el fracaso musical. Lo intenté con la música, no funcionó, pero lo intenté seriamente. Mientras llevaba el Derecho y en algún momento empecé a estudiar fotografía y es donde me entra la vinculación con Roberto. Estudié... ¿Estudiaste en su taller? Estudié con Roberto, sí, a principios del 2000, con mi esposa, mi ex esposa, hoy por hoy, la mamá de Luquen, que también muy buen ojo. Luquen. Luquen, sí, señor. Ya vamos a comentar de Luquen, a más le va a encantar. Ok. Y bueno, estaba en un momento de tránsito, no quería seguir con el Derecho y a partir de ahí asumí lo que era la fotografía. Empecé a trabajar como stringer en Associated Press porque eran los problemas. Estaba en la calle convulsa en el 2001. Estuve un poco, bastante involucrado con lo que era el fotoperiodismo hasta el 2007. Y bueno, a partir de ahí fue pura fotografía. Y vives de la fotografía. Vivo de la fotografía, única y exclusivamente, sí, sí, sí. ¿A qué sitios te ha llevado la fotografía que nunca lo esperabas o que te desconectó completamente de quien tú eras de repente hace años? Mira, la fotografía me ha permitido vivir vidas que de otra forma, es que la fotografía, no a mí, a todo el que la practica, te permite vivir vidas y experiencias que si no fuera por la excusa de la fotografía no pudieses vivirlas. Bueno, una de ellas, para nombrarte solo una sin dar mayor explicación para que no nos caigan encima, es la Casa Blanca, por ejemplo. Refoto del presidente de los Estados Unidos es una cosa como loca, ¿no? Sí. Es como un absurdo. A muchos otros presidentes, a situaciones, casas, historias en el interior del país que realmente son situaciones conmovedoras que si no fuera por la excusa de la fotografía es imposible vivirla. Claro. Porque tú te vas involucrando, involucrando con comunidades, con familias, con personas hasta un punto en el que te vuelves parte de ellos en un proceso, bueno, como cuando haces cine, ¿no? Cuando haces documentales. Claro. Y quedan unos vínculos que casi que son indisolubles. Claro. Bueno, nosotros hoy estamos conversando con Leo Álvarez, quien es fotógrafo y nos está contando un poco acerca de su experiencia profesional, formativa, y además nos está contando acerca del Centro de Investigación y Estudios Fotográficos, el CIEF, ¿no? El CIEF. Así es. Nosotros vamos a escuchar un poco... Qué sabrosa esta conversa. Sí, vale, claro. Es arte, es arte. Es una demostración más, una manifestación más. Está la música, está la fotografía, está la escritura, está... Sí, el cine, audiovisual. El baile. Sí, total, el baile. Al final todas comunican. Sí. Al final todas comunican y ofrecen un punto de vista y ahí es donde está lo más interesante, ¿no? Totalmente. Sí, señor. Bueno, sigan en Sintonía en Radio U por la Mega. Vamos a seguir esta conversa acá con nuestro... Leo, tu arroba, para que la gente te vaya buscando mientras vamos a música. Estamos en el Centro de Artes, perdón, en el CIEF, es arroba CIEF de Venezuela, el mío, arroba, o el ser con Z. Buenísimo. Ya venimos. Radio U por la Mega. Sabes, sí.